Y el Hospital Municipal de Yapacaní ha internado a 44 pacientes con coronavirus desde diciembre. Entretanto, aguardan la llegada de las vacunas. Los casos positivos de coronavirus en esta segunda ola también aumentan en el norte integrado. La directora del Hospital Municipal de Yapacaní habla sobre los casos positivos en lo que va de este año. Estamos con casos observados cero, sospechosos cuatro, confirmados nueve, fallecidos cero y descartados catorce. Haciendo un total en la segunda ola de 44 confirmados, contactos directos 45, descartados 50, recuperados total seis, fallecidos ceros, sospechosos nueve. A la fecha desde que inició la pandemia son más de 800 los casos confirmados. Haciendo un total desde el inicio de la pandemia de coronavirus, estamos con confirmados 813, contactos directos 45, descartados 540, recuperados total 750 y fallecidos 24, sospechosos 8. Aguardan que puedan llegar las vacunas Sputnik V de inmunización. No sabemos todavía si nos va a llegar porque evidentemente las vacunas son pocas que han llegado y se está priorizando al personal de UTI. Entonces, no nos han confirmado todavía. ¿Cuántas vacunas más o menos han solicitado? Nosotros siempre, la licenciada, la encargada, hace el requerimiento del 20% de la población total que tenemos.